¿Qué tal mis amigos de YouTube? Me encuentro en un lugar más en Santa Ana ¿Dónde estamos? Estadio Oscar Quiteño en Santa Ana Mi niño, vamos a hacer un tour por el estadio Oscar Alberto Quiteño A ver cómo está, cómo lo están remodelando, cómo está para que ustedes lo conozcan Así que, demolé con todos los poderes, mi niño Y miren mis amigos de YouTube, este es el estadio Oscar Alberto Quiteño Allá hay una parejita, señores, miren, esto es para que ustedes se recuerden Miren, los que venían aquí, venían a deslizarse sobre esos toboganes Todavía existen, todavía están, así que puede venirse, miren Es un ambiente bastante bonito, el que se vive bastante tranquilo El que se vive aquí en Santa Ana Y como pueden ver, el estadio Oscar Quiteño Lo están remodelando, están haciendo nuevas oficinas Nuevas, nuevas infraestructuras Así que, vamos a dar un recorrido por el estadio Oscar Alberto Quiteño Mis amigos Y como pueden ver, mis amigos de YouTube, este es la base O el, la sede del cuadro Tigrillo Como pueden ver, muchos están en planes de remodelación Están remodelando el estadio Están haciendo una nueva cerca, miren Una cerca perimetral ya completamente hecha de ladrillo Y, miren, están en los trabajos de construcción En este, en ese día Así que, pues andamos conociendo la base del grupo Tigrillo El grupo FAS Así que todos los fascistas Vamos con todo, señores Así que vamos a conocer un poquito más De lo que es este estadio Oscar Alberto Quiteño Así que, síganos, síganos Y así como les decíamos, mis amigos El estadio Oscar Alberto Quiteño Está siendo reconstruido Para que su infraestructura, pues esté Lo más bonito posible para todos los santanecos Y miren, ahorita vamos a subir Vamos a tratar de ver el estadio por dentro El estadio de Santa Ana Así que, para todos los amigos de... Ya va hoy cansando Ay, no, gran puerta de Cristo Así que para todos los amigos de... Santanecos que nos ven en el exterior Miren, este es el estadio Oscar Alberto Quiteño En Santa Ana Un lugar bien bonito Me gusta En lo personal me gusta mucho Y aquí está Wow, vamos a poder entrar Sí, vamos a poder entrar Wow Así que, para todos mis amigos Miren, este es el estadio de Santa Ana Miren qué chulo Qué bonito está quedando Con la pintura Realmente está quedando bastante bonito Eso no Tenía tiempo de no venir a este lugar Así que, para todos mis amigos de Santa Ana Para que miren, miren Miren, qué bonito el estadio Oscar Quiteño Miren, su infraestructura Miren, qué bonito está Wow Así que, un tour por el estadio Estadio No cae mal Miren, qué bonito está el estadio de Santa Ana Así que, mis amigos Ya tenía Yo tenía tiempo Tenía un par de añitos de no venir Así que, vamos a ver qué tal A seguir viendo lo bonito Del estadio Oscar Alberto Quiteño Aquí, en Santa Ana Bueno, mis amigos de YouTube Me encuentro Dos santanecos de corazón Regálenme tu nombre Marvin Hernández Hola Marvin ¿Y tu nombre? Diego Ramírez Hola Diego y Marvin Contanos ¿Están de acuerdo ustedes Que ese estadio es tan bonito, sí? Pues, la verdad que sí Porque ya le hacía falta bastante Más que toda la cancha Más que la infraestructura Que por lo visto tampoco se ha hecho No se ha hecho mucho, va Pero, en la cancha sí Por lo menos el cambio Intentar el cambio Para ver cómo queda Porque sinceramente A simple vista no se ve el gran El gran cambio Sí, esperemos que la grama El tipo de grama que sea única Porque como la otra Sí, porque bien bonito Se mira bien bonito Se ve pareja por lo menos ¿Y tú qué nos puedes decir De esta cancha? Pues, yo creería que Esto Santa Ana lo necesitaba Pues, porque El estadio alberga Diferentes actividades Tanto deportivas Como extra, ¿verdad? Entonces, yo siento Que demasiado se había tardado Así es que Ahora ya con la Con el convenio Que se ha firmado Entre la alcaldía Y el club Yo creería que Es beneficioso Para todo el municipio Pues, y sobre todo Para el estadio Porque ya le hacía falta Sobre todo Tener afición aquí Ok, háganle una invitación A nuestros A nuestra audiencia De Camilo y José Delgado En YouTube Para que vengan Vengan a ver el video Y también vengan a ver Que se den una Una vueltecita Aquí por el estadio No, pues Este Hacerle la cordial invitación A que se acercan Al estadio Este, sobre todo Ya que ya se acerca La fecha En que FAS Volverá a disfrutar Sus juegos acá Y también a que se unan Al canal de Camila y José Y que vean sus videos Y que siempre estén pendientes De todo su contenido Ey, muchas gracias Muchas gracias ¿Son fascistas? 100% Son fascistas Dos veces perfectos Dos veces perfectos Y fascistas Muchas gracias Así que miren Mis amigos de YouTube Ya vimos Que bonito está El estadio De Santa Ana Me miro negro Pero es porque así soy Señora Así soy Así que miren Que bonito está El 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 teatro Deciré yo No, el estadio El estadio De aquí de Santa Ana Realmente Pues muy bonito Mucha infraestructura Y Les quiero mostrar algo Les voy a mostrar Que también En En estos lugares Hay cafeterías Miren Pueden ver cafeterías A ese lugar Y pueden ver cafeterías Aquí también Donde usted puede venir Chezarse una sodita Una sodita Tranquilito Puede venirse a comer Una sub torta Un sub hot dog Un pan loco Así que miren Esto es el estadio De Santa Ana Estamos aquí En Santa Ana En El Salvador Así que voy a Por ahí se mira Una estatua La vamos a enfocar Porque me parece Controversial Así que vamos a seguir Con más imágenes Aquí En el estadio De Santa Ana Hay que chivo Mi amigo De YouTube Pues está ahí Una de las Estatuas Yo creo que Es el mágico Señores Creo que Es el mágico Sale Así de que Esa es una de las Estatuas Que se encuentra Aquí En Santa Ana El mágico El mágico Quiere venirse Echar un Pues antojito Santaneco Miren Dentro del estadio Porque estamos Estamos a las afueras Del estadio De Santa Ana Dentro del estadio Miren Hay ventas De todo De hamburguesas De torta mixta De hot dog Y de todo Así que miren Que chivo Está aquí Que bonito Miren Que fresco De que tiene Madre De tamarindo Y de jamaica Miren Tamarindo Y jamaica Miren Que bonito Regáleme Uno de tamarindo Miren Vamos a probar Un fresquito De tamarindo Señores Miren amigos Me están haciendo Mi fresquito De tamarindo Señores Miren Este es el tamarindo En El Salvador Miren Cuantos años Tiene de vender Usted aquí Señor 19 años 19 años Imagínense Que rico Que cuesta Este fresquito Madre Una cora Una cora Así que miren Vamos a tomarnos Este es un Un fresquito De tamarindo Ya lo vamos a pagar No crean que la señora Nos lo ha regalado Nos va a aventar El balde fresco Así que miren Invita a la gente Que la va a ver Para que venga A tomar fresquito Y venga A darse una vuelta Aquí por Por el estadio Ah invitamos A toda la gente Que nos venga A consumir El fresco No solo los fresco No es que las tortas Las hamburguesas Los chéveres Y los famosos Panes con agua Panes con agua Y miren que rico Está bien fuerte Este bolado Parece chicha hija Que rico Así que miren Así que miren Van a venir Van a venir los amigos Aquí a visitarla Ya va a ver Que sí Muchas gracias Por sus palabritas Así que seguimos Enfocando Aquí en el estadio De Santa Ana Así que miren Que rico Señores Que rico Andamos aquí En Santa Ana En el estadio Tomándonos un fresco De tamarindo Que parece chicha Está rico Especial Para los riñones Señores Especial Realmente Que fresco Yo Tenía tiempo De no venir Aquí por el estadio Está bastante bonito Está bastante fresco Y disfrutando De un fresquito Señores Así que Esto ha sido Un recorrido Por el Estadio De Santa Ana Oscar Alberto Quiteño La base Del FAS Tú puedes Así que Para todos los fascistas Todos los santanecos Que van a ver este video Saluditos señores Somos Camilo Y José Delgado Recuerden Que pueden suscribirse A nuestro canal Ahí va a aparecer Para que se suscriban Nos apoyen Queremos terminar el año Con dos mil followers O dos mil suscriptores Así que Ayúdenos a compartir Este videito Somos Santa Ana Y miren Un tamarindo señores Que rico Que rico papá Para los riñoncitos Cabalito Que rico Así que Como decimos En nuestro canal Pásenla Bonito Nos despedimos Y miren Somos Camila Y José Delgado Y que chivo Voy a apagar Este bolado Vendo S-R-H-E-P-A-P-C-L-D-C-L-D-C-L-C-S-A-M-R-E-M-N-V-E Gracias.